Ya estamos aquí con ustedes nuevamente, TNE, contigo y este matinal que te bendice, que nos bendice a todos nosotros. ¿Por qué? Porque siempre entregando la información, siempre estamos, ¿no es cierto?, entregando la noticia ahí también para que, y explicándola para que todos podamos comprender lo que está pasando en la actualidad y eso es muy bueno. Pero mejor que eso es hacer lo que nosotros hemos sido llamados, hemos sido convocados. ¿A qué? A mostrar a nuestro Señor Jesucristo a través del Evangelio. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, de que debemos hacerlo porque la palabra de Dios dice que eso es un mandato que el Señor dijo que todos deberíamos entregar el Evangelio. Dice, ir por todo el mundo, predica el Evangelio a toda criatura, ¿no es cierto?, haciéndolo discípulo, bautizándolo. Entonces, ese es el mandato, eso es a lo que nosotros fuimos llamados, todos hemos sido llamados, no es solo el pastor, no es solo el misionero, no es solo el líder de la iglesia que debe predicar, que debe hablar, y no es solamente a través de un púlpito. Nosotros debemos ir a hablar del Señor Jesús en cada momento. Usted entra a un taxi y el taxista empieza a hablar del tiempo, del clima, y usted, no, es que vienen los últimos días, y empezamos a hablar del Señor, y le empezamos, ¿no es cierto?, a hablar del plan de salvación. Por lo tanto, para eso, ¿no es cierto?, muchas veces nosotros necesitamos saber e entender, entender lo que es el evangelismo. Por eso que hoy día tenemos un invitado que para nosotros lo amamos mucho, que es el pastor Nelson Martínez, director de Evangelismo Global en Chile. ¿Cómo está, pastor? Buenos días. ¿Cómo está, querida y amada hermana? Hace cuánto tiempo no nos veíamos del último programa de Evangelismo Global, ¿cierto? Claro, harto tiempo, pero aquí sabe que es su casa, y nosotros queremos saber todo, todo, todo lo que pasa con Evangelismo Global. Cuéntanos. Bueno, el evangelismo, como usted decía, no para. Veía, estaba viendo el programa anteriormente, esto de estos videos virales, y yo pensaba dentro de mí, decía, lo que tiene que ser siempre viral también. Bien, ya he entretenido ver videos virales, yo veo de repente en Facebook, en Instagram, pero lo que sí se tiene que viralizar siempre y en todo tiempo es el evangelio, son las buenas noticias. Y nosotros hoy día estamos acá como el pájaro loco, ¿se acuerda del pájaro loco cuando hacía tic, 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 tic en el árbol? Claro. Nosotros somos un poco los pájaros locos de las buenas noticias del evangelio, pero estamos recordando siempre lo importante que es predicar, entender también el tiempo que estamos viviendo, porque sin duda vivimos tiempos que son los tiempos finales, y tenemos que colocarnos las pieles, como decimos los jóvenes, y tú también eres joven, así que lo entiendes perfectamente. Y bueno, aquí estamos, felices nuevamente de ser invitados por ustedes. La verdad es que el trabajo de evangelismo global no solamente se enfocó en el mes de mayo, que fue el mes de la evangelización, no solo el día del evangelismo global, sino que también se enfoca principalmente hoy día en toda una década de evangelismo, y para eso también se está armando una estrategia nacional, podríamos decir, y mundial, de cómo van a ser las evangelizaciones los próximos 10 años, el Gold Decade, como le llamamos, 10 años de evangelización, donde queremos alcanzar, ojalá, 2.000 millones de personas, pero ese trabajo no lo va a hacer solamente una organización, no lo va a hacer un concilio, no lo va a hacer solamente la iglesia nacional, esto lo va a hacer la iglesia mundial, y que cada creyente también cumpla un rol fundamental, que es que cada cristiano, en este caso, sea un testigo de Cristo, testifique de su fe, y pueda alcanzar a uno, a uno para Cristo, imagínate qué maravilloso sería eso, parece repetitivo todo esto, lo hemos dicho hartas veces, pero en realidad creemos que machacar, 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 insistir en la unidad de la iglesia, insistir en la unidad a través de la evangelización, creemos que es el canal, y es el único puente para llegar al destino que Dios quiere llevarnos como nación, imagínate, como país, así que eso estamos con, eso es la introducción, por si acaso. Pastor, muy amado por nosotros, Nelson Martínez, él es pastor de la iglesia Tiempos de Libertad, y él está encargado, como ya habíamos dicho, de Evangelismo Global Chile, y nos gustaría mucho saber qué se viene para los últimos, para esos últimos meses del año 2021, porque sabemos que el mes del evangelismo fue en mayo, fue todo un éxito, hicieron muchas cosas, pero esto sigue, porque está bien que el mes sea mayo, pero nosotros sabemos que el evangelismo es de todos los días. Exactamente, hemos permanecido de alguna manera vigentes en las redes sociales, también hemos hecho algunos eventos, hemos también apoyado eventos, por ejemplo, estuvimos apoyando fuertemente a nivel latinoamericano, no solamente en Chile, el de Betterment, ¿te acuerdas que acá en el programa también estuvo el pastor José, hablando acerca de Betterment, bueno, nosotros también estuvimos apoyando eso, difundiendo porque era algo evangelístico también, ayer, antes de ayer nos hablé con Edmundo Gastaldi, que es alguien muy cercano a nuestro fallecido evangelista y hermano Luis Palau, y el día sábado vamos a tener ahí nuestro programa, tenemos el programa de Evangelismo Global en Acción, que la gente lo puede seguir también por las redes sociales de Evangelismo Global Chile, sobre todo en Facebook, también se transmite en radio, en diferentes medios, pero principalmente queremos que sigan las redes sociales, vamos a tener ahí Edmundo Gastaldi, vamos a estar hablando acerca de un nuevo formato también de eventos que tiene la Fundación Luis Palau, la Organización Luis Palau para la Iglesia, entonces estamos también presentes en las redes, estamos llevando adelante también diferentes temáticas en los programas que tienen que ver con deporte y evangelismo, como las cruzadas evangelísticas son hoy día, podríamos decir, tienen eficacia el día de hoy, y de eso vamos a estar hablando el día sábado a las 4 de la tarde también, ahí con Edmundo Gastaldi, que es el coordinador de los festivales de Luis Palau, imagínate, que va a estar ahí con nosotros, y estamos preparando, bueno, eso lo hemos hecho durante todo este tiempo, pero estamos preparando que este último trimestre del año sea un trimestre lleno de novedades, yo creo que ya pronto estaremos contando algunas, que estamos afinando los detalles, pero estamos con un seminario, estamos también con una caravana evangelística nuevamente, tal vez en los últimos meses del año, que estamos hablando ahí con diferentes liderazgos de regiones, incentivando y motivando de cualquier manera, así que yo creo que ya en las próximas semanas vamos a tener noticias más avanzadas, pero queremos dejar la invitación también para que se puedan conectar al Facebook, al fanpage, todos los sábados a las 16 horas Evangelismo Global Chile, en el cual estamos transmitiendo este programa, hablando de evangelización, motivando también y llevando a la iglesia también el foco, al foco también que es esto de compartir las buenas noticias con cada persona de esta nación, así que en eso estamos, y queremos también que mucha gente se siga sumando a lo que es la evangelización, mira, te voy a comentar algo así a grande rasgo, la ONU tiene una agenda, y aquí me voy a meter en la pata de los callos, pero me da lo mismo, la ONU tiene una agenda, que es la Agenda 2030, que tienen un plan de control, un plan de desconstrucción de la sociedad hacia 2030, y muchas leyes están siendo aprobadas en todas partes del mundo simultáneamente, pero eso es un plan global, y las Naciones Unidas están en eso, un plan 2030, bueno, Dios también tiene un plan 2030, el Go Decade, estos 10 años de evangelización, mi pregunta y mi desafío es, si te estás dando cuenta, ¿en qué agenda estás entrando? ¿En la agenda globalista? ¿En la agenda de la ONU? ¿Ya? ¿Que va contra la palabra y los principios de Dios? ¿O vas a entrar en la agenda de Dios, que es la evangelización 2030, de los próximos 10 años de evangelización? Entonces, en eso estamos hoy día motivando a la iglesia, y que despertemos, que hoy día es el tiempo para hablar de Cristo, hoy día es el tiempo para levantar nuestra voz como iglesia, pero no solamente reclamando derechos, sino que también hablando del evangelio, ambas cosas son importantes, por supuesto, y estoy totalmente de acuerdo, pero no dejemos de hablar de Cristo. Así es, qué importante lo que estás diciendo, Entonces, Nelson, me gustaría saber cómo nosotros podemos conectarnos a ser parte de Go21. Síganos en nuestras redes sociales, ya estamos ahí en Facebook Evangelismo Global Chile, en el canal de YouTube también Evangelismo Global Chile, nos pueden escribir directamente, el otro día me escribió un evangelista de 30 años joven, que había recorrido Latinoamérica, Sudamérica, tiene 30 años, y se hizo un camión, lo desarmó, hizo como una plataforma, y va a predicar a todas partes, y yo dije, wow, estas cosas hay que mostrarle, estas cosas hay que hablarle, hay que motivar a la iglesia, y así mucha gente empieza a contactarnos, empieza a contactarse con nosotros, empieza a hablar con nosotros, y lo que queremos llevar, en el fondo, es este incentivo, esta motivación que algunos tienen, pero que pueda ser contagiosa, y como dijimos en un principio, pueda ser viral. Bueno, sigan nuestras redes sociales, Evangelismo Global Chile, tanto en Facebook, como en nuestro canal de YouTube, también nos pueden seguir a través de, en este caso, la página internacional, evangelismo.global, ahí están todos los recursos, todos los materiales, si la gente quiere evangelizar, donde hay material, bueno, ahí está todo lleno de recursos también, de que la gente puede visitar, y también, véanos, contáctenos, todos los sábados, a las 4 de la tarde, a través del fanpage, de Evangelismo Global Chile, nuestro programa Evangelismo Global en Acción, que también se transmite, por diferentes radios, a nivel nacional, así que, contentos, felices, vamos avanzando, si me invitan, las próximas semanas, voy a tener novedades, ya, así que, este es como, eh, podemos decir, ya, partimos, partimos, y se vienen cosas muy, muy buenas. Pero ciertamente que sí, y todo respaldado por el Señor también, bueno, ahí como dijo el pastor, ¿no es cierto Nelson? Ahí está, dos agendas, tú puedes elegir cualquiera de las dos, debemos, si somos cristianos, somos creyentes, obviamente, elige la vida, como dice el Señor, ¿verdad? Entre la vida y la muerte, elige la vida, tú no puedes estar encima del muro, eso sí que no, no puedes estar en el medio, tienes que tomar una decisión, entonces vamos a decir una palabra aquí, en inglés, que dice, just do it, solo hazlo, tienes que hacerlo, así que, puedes sumarte, a Evangelismo Global, y le agradecemos muchísimo, al pastor Nelson Martínez, sin duda va a estar con nosotros la próxima semana, para más novedades, muchas gracias pastor, muchas gracias, que Dios le bendiga, muchas gracias a ustedes también, a Televisión Nacional Angélica, a los hermanos, saludos a todos, y bueno, ganemos almas para el Señor, esa es la misión que tenemos cada uno, de nosotros, abrazos, cordiales, muchas gracias, bendiciones, que le vaya muy bien, en todos esos proyectos.